El tiempo ha pasado La oración la hemos cambiado Por el juego yo que sé El tiempo ha cambiado Ha pasado el interés De aquella palabra Que escrita dejó él Los tiempos han cambiado Que pasó con él ayer El mensaje de la cruz Los milagros de poder El tiempo se ha tornado Como un juego de ajedrez Los peones a los res Los cristianos hacen reír El tiempo ha pasado Donde queda el ayer El mundo se ha negado A ser conforme a él El tiempo no ha parado Corre aún con rapidez Se aumenta el pecado Su fidelidad Su fidelidad también Él El tiempo me ha mostrado Que todo fue de papel Sacrificios Sacrificios humanos Que eso sí Que eso sí aún allí Esperando que tu tiempo No se absurdo No se absurdo A él No se absurdo No se absurdo No se absurdo No se absurdo El tiempo se ha tornado Como un juego Como un juego de ajedrez Los peones a los reyes Los cristianos a su rey El tiempo no ha parado Corre aún con rapidez Se aumenta el pecado Su fidelidad también El tiempo El tiempo me ha mostrado Que todo fue de papel Sacrificios humanos No pedidos por él La luz no se ha apagado Jesús sigue aún allí Esperando que tu tiempo No se absurdo No se absurdo No se absurdo A él Es el tiempo Es el tiempo Es el tiempo No se absurdo No se absurdo No se absurdo El tiempo No se absurdo